Bueno pues amigos, ya llegamos ya, están los 15 años, ando mucho escucho por el que la música también, ya llegamos ya, ya llegamos ya, todos también, entonces ahí están ya, las chicas también vienen, mucho más. Y suena, saludos, y suena, escuchamos ya, mamá, en este tipo es, por la música nos escuchaban, por la música también nos escuchamos. Tenemos a Mariela también, ahí está, a ver, ahí está, y ahí están también, todo así. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a otro contenido más, aquí estamos, ya en el lugar donde Marielita va a salir. Le damos, le damos, le damos, acompañando a la cansa, y mira aquí estamos. Ya llegamos aquí en el lugar que se va a realizar los meses de años de la cinturañera. La compañera más que todo al hogar de la compañera y ya vamos a pasar más que todo, ¿verdad? Aquí estamos. Así es. Aquí estamos durando de la hora que nos digan que entremos y vamos a estar ahí con esto de nosotros. Ahí traen a todos los chicos y ahí. Ahí viene y ahí traen un pequeño presente. Ayer es de mano. Ayer es de mano. ¿Será? Aquí está. Solo caí mucha, mucha, mucha gente Quien me ha venido ya unos 15 años Quien me ha venido unos 15 años Quien me ha venido al centro Quien me ha venido Quien me ha venido al centro Quien me ha venido a包括 Quien ha venido al centro Quien ha venido a están muchos Los compañeros, señores de copia, hay un compañero adentro y un de aquí afuera. Este, ¿dónde es la prescripción de entrar hoy? Entremos. 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 Partemos entonces. Vamos. Río. Ahorita vamos entrando. Ahí chivillaban ellos, miro yo. Chivillaban ustedes, ¿verdad? No, es que lo que pasa es que nos da pena yo, así, de la noche. No he venido yo en 15 años, así, que tenga miedo. Ven. Estaban así caminando. Venimos a acompañar a Mariela. Tornita no pudo venir por lo que pasa que... Por estar mirando a su mamá también, ¿verdad? Sí. Y por mi mamá también, por mi mamá también, por mi mamá y por mi mamá. Ajá, por él no pudo venir. No podemos venir de este rango, pero no puedo venir de este rango. Nosotros no podemos ir por aquí. Nosotros no podemos, nos hemos opuesto por acá. Necesito. Nosotros no podemos ir por acá. Nosotros no podemos ir por aquí. Vamos a un día debo caerles a ver cuando entran. Mariela, Mariela nerviosa está ahí. Gracias a todos. Ajá Y la quinceañera tiene que venir a recibirle a ella, la dama. No, 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 no. No, 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 no. Sí, tenemos que esperar aquí porque le van a recibir ella, creo yo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.